Cada quien promueve lo que hace en su gobierno o lo que no hace, ¿verdad? Independientemente, hay unas partidas para publicidad, aquí también las tenemos a nivel municipal y a nivel estatal siempre la hemos manejado. Ahora me extraña de que venga algo de reclamo de esta índole de parte de compañeros del Revolucionario Institucional, cuando recordemos que suponiendo la campaña de Ismael, duró cuatro años la precampaña, cuando salía el símbolo de él, él, él y en todo salía. Cuando ponía una palmera, lo anunciaba. Entonces, todo lo que ellos hagan en cuestión de propaganda está bien, pero lo que el gobierno federal haga en cuestión de campaña, o sea, está mal. Y ahí es donde debemos ser congruentes en cada una de nuestras declaraciones y mirar lo que tenemos también en nuestra casa, ¿verdad? En este caso, la casa a la que pertenece cada uno de los salidos de alguna institución política. Y sí se me hace un poquito extraño que ahorita se estén quejando de eso, cuando ellos, es algo que siempre han aplicado, incluso campañas que ha hecho el PRI, que han salido directamente de gobierno del Estado, o cuando estuvieron ellos en gobierno federal o en los pinos, salían de ahí. O sea, es cuestión de ser congruentes para esto. Y lamentable, las declaraciones de este compañero presidente de este instituto político, ¿por qué? Porque debido a esto, pues ellos tienen más cola que les estén pisando en respecto a esas declaraciones. ¿Aparecen excesivas estas cantidades que da el dirigente estatal? Bueno, aquí habría que checar, si son excesivas, porque dos millones se pueden hacer muchísimas cosas, pero hay que checar si son dos millones, como lo especifica diarios, o son mensuales, o son de forma bimestral. Recuerden que todo eso viene presupuestado. ¡Gracias!